Socios, os voy a contar unas cuantas maravillas sobre las plantas aromáticas, que tienen tantas propiedades que son casi mágicas. Sí, porque se usan para curarnos, hacer perfumes, bebidas o cocinar, como el laurel, que se usa en más de 500 recetas. O el orégano, el mejor aliado de las pizzas y de las salsas para espaguetis. ¡Viva los espaguetis! El tomillo, imprescindible para fabricar colonias, aliñar aceitunas o preparar un pollo de rechupete. Lo mismo ocurre si le añades romero a la carne de cordero. Además, con su aceite, alivia los dolores musculares. ¡Ah, que son todas maravillosas! Y además, en Andalucía tenemos cientos y cientos de ellas. Por cierto, esta de aquí se llama como tu programa favorito, la banda, pero con V. Bueno chicos, hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Mmm, que bien huele!